Fierro, fierro, fierro La de Vika se lo dedico mi hermano, tú dime Vamos a ganarse con innegables llamadas, suspiros oiga Aquí cantamos a muso, los eventitos moteguarios que la pidieron oiga Si señor, grado Fierro, fierro, fierro Fierro, 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 fierro Fierro, 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 fierro Para sentirnos Aquí el sabor no bendiga Dios Y sigue formando ¡Vamos a la verdad! ¡Aguanta la verdad! ¡Aguanta la verdad! ¡Llegar al tracete, mi amor! ¡Cante la verdad! ¡Vamos! 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 Amén. Para que el sabor no bendiga a Dios, para que el sabor no bendiga a Dios.